Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Hoy me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Él es abogado defensor en el caso del doctor Norman Guigano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto. También saludo al doctor Delmer Rodríguez. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Ernesto. Agradezco la invitación para este... Bueno, a raíz de la situación que está viviendo este momento el país, no puedo pasar por harto, probarles unos minutos para poder aprovechar y conocer la opinión de ustedes como juristas de esta situación en la cual se pone en tela de juicio algunos aspectos que tienen que ver con el tema constitucional, que es el desplazamiento y cierre de algunos municipios para las personas y, por supuesto, también el tema que está relacionado con el transporte colectivo. A ver, doctor... Bien, buenos días a todos. Gracias. La verdad que aquí es un típico caso que hay que separar el qué del cómo. Cuando uno ve las cifras y cómo se va escalando en los últimos días, es claro que la curva ha hecho un giro y ya ha empezado a subir a un nivel mucho más fuerte del que venía. O sea, veníamos por 10 casos, 15 casos y desde hace unos 4 o 5 días las cifras empezaron a cambiar a las dos cifras, 20, 30, ahora 60. Es decir, claramente estamos en una escalada. Entonces, esa escalada se produce por el nivel de contacto que las personas han tenido. Creo que buena parte tiene que ver con lo que sucedió con los 300 dólares. Otro tendrá que ver con la forma en que se están repartiendo semillas en los pueblos. Este tipo de cosas que son buenas en cierto sentido, pero la forma en que se concentran las personas va contra la lógica de la 40. Entonces, yo creo que eso obviamente requiere medidas para pararla, para ponerla. Sí, aquí un poco pasa por la forma como se ha realizado. Creo que todos estamos de acuerdo en que el distanciamiento social, en que las medidas para evitar que las personas se concentren, la misma cuarentena en sí mismo, son medidas que a nivel mundial se han empleado y que han demostrado ser efectivas para la contención de la pandemia. El punto ya trasciende al aspecto de la necesidad y es en cuanto a la forma. Un elemento que nunca tenemos que perder de vista es la jerarquía de las normas jurídicas. Un decreto ejecutivo no puede sobrepasar los límites que le marca el decreto legislativo que lo ampara, la ley en sentido formal que lo ampara. Y entonces esa discusión se veía venir. Desde que se estaba discutiendo esta semana, la ley secundaria que finalmente se aprobó, se veía venir. ¿Por qué? Porque debía haberse sido más específico en cuanto a cuáles eran las actividades permitidas, cómo iba a quedar el tema de la circulación de las personas. ¿Por qué iba a pasar esto? Voy a restringir al máximo esta quincena para que la próxima quincena empezamos a abrir. A mí la verdad, esa lógica tan simple no me cuadra. ¿Por qué? Porque el gran problema es que no sabemos realmente, y creo que el gobierno tampoco lo sabe, qué tan extendido esté el virus. Solo sabemos que en la medida que se aumentan los test, en esa medida se disparan los contagiados. O sea que claramente anda bastante por la calle. Y no nos da ninguna garantía ni ninguna seguridad el hecho de que en 15 días van a desaparecer esto. Y esto tiene mucho que ver por el hecho de que hay zonas en El Salvador que son muy apiñadas. Casas pequeñas donde están 5 o 6 gente, vecinas unas a las otras. Es decir, todos los barrios marginales, esas colonias que están en las afueras de la ciudad, lotificaciones y todo eso, tienen unos niveles de salubridad muy, muy delicados. Entonces, el que todos estén en su casa es casi la garantía que a toda la colonia le va a dar. Entonces, eso no necesariamente la puede parar en 15 días. Entonces, yo creo que el gran problema acá es que no se ha tratado de hacer el equilibrio, sino que nos hemos ido a partir de unas decisiones que, visto desde fuera, parecen como dictatoriales, autoritarias, y que en lo fundamental a nosotros los abogados y a los que están preocupados por los derechos humanos, nos preocupa por ese carácter de ilegalidad que tiene lo que se está haciendo. Detrás de toda esta serie de nuevas medidas, es que como país logremos controlar el efecto de contagio que se tengan. Y las restricciones desde luego van encaminadas a poder de alguna manera minimizar ese impacto. Y por eso, qué mejor y qué más importante es que usted use la mascarilla y si no tiene nada que salir a la calle a que hacer, pues tampoco lo haga. Así es que, desde luego, vamos a darle siempre ese valor y esa posición a lo que verdaderamente está bajo la responsabilidad de nosotros como salvadoreños para evitar que ese número de contagios, desde luego, vaya ascendiendo. Así es que, desde ya, eso es lo que tenía que aprovechar, hablarlo con ustedes. Les pido las disculpas porque sé que no era el tema, pero como juristas tenía que conocer un poco la opinión de ustedes. Bueno, ayer se informó que este día se va a realizar, a eso de las 9 de la mañana, una sesión plenaria especial para conocer el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio contra el doctor Norman Quijano. El pasado lunes, luego de escuchar los últimos alegatos de la Fiscalía y de la parte de ustedes, desde luego se acordó emitir un dictamen favorable consignando que existe lugar a formación de causas para el desafuero del doctor Norman Quijano. Veamos, doctor. Gracias, Ernesto. Fíjese que este es un caso un poco, llamémosle sui generis. Es un caso que la Fiscalía envía al Congreso y manda un, llamémosle requerimiento, de como 150 páginas, con anexos como de 400 páginas. Y cuento una historia novelesca que, según ellos, arranca en el 2003, continúa en el gobierno del presidente Saca, sigue con el gobierno Funes, sigue con el gobierno Sánchez Serén y resulta que en toda esa historia, en toda esa historia, la participación del doctor Quijano queda reducida estrictamente a una reunión en un templo evangélico, una red de pastores. Y esa es toda la participación que tiene el doctor Quijano en esta gran narrativa que tiene el Congreso. No manda prueba adicional, simplemente lo que manda es la declaración de un testigo criterial con una característica moral muy, muy deficiente. el tipo en su confesión, porque pedimos la confesión del original y él confiesa haber cometido 20 asesinatos, confiesa haber hecho bastante más extorsiones, secuestros, etc. Entonces, a este delincuente se le da impunidad total por el lado de la Fiscalía, impunidad total. Y no solo le quitan la pena de cárcel, sino que además le quitan la responsabilidad civil, que como me explicaba el doctor Rodríguez, eso la Fiscalía no tiene facultad de hacer. Pues ese testigo es la única prueba que hay y ese testigo presenta como prueba para validar lo que decía un video, un video que es muy mala calidad, realmente no se puede distinguir realmente qué es lo que pasa y lo más grave, no se entiende lo que dicen. Entonces la Fiscalía contrata unos expertos y pide que hagan una transcripción tratando de escuchar mejor qué es lo que dicen. Y hacen la transcripción y efectivamente la Fiscalía presenta esa prueba, pero en esa transcripción no sucede nada que sea delito. Lo que está ahí es una sesión, como que estemos acá nosotros, y yo sea el candidato presidencial y le esté exponiendo mi plan de gobierno por si gana. Y en mi plan de gobierno, si yo estoy con cafetaleros, hablo de la política del café, si estoy con gente que tiene que ver de trabajo social, con pandilleros, como es el caso de los pastores, hablo de la prevención social, de la rehabilitación y qué voy a hacer para el tema de esa prevención social en los territorios. Esto es lo que hace, es una explicación de los programas que ya estaban en el Plan País, que es el documento de la campaña de él, y no hay oferta en dinero, no hay oferta específica a ninguno de los que estaban en esa reunión, ni nada de eso. Entonces, resulta que el fiscal de la comisión, cuando hace su presentación final, dice lo siguiente, dice, mire, el caso está tan mal planteado, dice el fiscal, está tan mal planteado que este caso seguramente el doctor Quijano lo gana en los tribunales. Entonces, está tan mal planteado, dice él, que yo la verdad no puedo decir nada más, pero creo que lo mejor es que lo desafueren para que resuelva esto en los tribunales. Es que no hay pruebas, es lo grave. Yo inclusive cuando hice la réplica de lo que el fiscal decía, le dije, que es al revés, si aquí lo que prevalece es la presunción de inocencia. Pero también hay un testigo criteriado que lo señala. Pero ese testigo criteriado, ya le expliqué yo, ese testigo criteriado presenta un video, se transcribe el video y ni en el video, ni en la transcripción hay un delito. Lo que sucede ahí es que el testigo criteriado da una confesión en el 2016, narra esa reunión y la narra igual de lo que tiene el video. Lo narra igual que lo que dice el pastor que fue el anfitrión de la reunión. O sea, todo eso coincide. Pero de repente, la fiscalía lo manda a llamar en enero de este año, le pide una ampliación y en la ampliación el testigo criteriado le agrega una cantidad de flores al asunto que no tienen prueba. O sea, le mete un chanfle como que fuera con intención, pero no la valida, no hay prueba adicional. Entonces, lo que nosotros siempre sostuvimos es que si bien es cierto, la Comisión tiene un carácter político, porque el Congreso es político, pero ya la Sala de lo Constitucional ha insistido que las resoluciones de antejuicio, tanto en la Comisión como en el Pleno, tienen que tener una base de razón jurídica. Y sin embargo, a pesar de lo que le estoy diciendo, el fiscal dijo, mira, aquí no hay prueba, esto es un desastre, sin embargo pido que lo condenen. Eso no es así. Entonces, nosotros hicimos el alegato, el doctor, que creo que él va a explicar bastante bien, inclusive explicó la contradicción del único testigo que la fiscalía tiene. O sea, que al final resulta que el testigo no tiene credibilidad. Y no obstante eso, la Comisión, claramente por decisiones de la cúpula del partido FMLN, por un lado, y desconozco si hubo una decisión de cúpula en el caso del diputado Beltrán Bonilla, entonces dan esa votación 3 a 2. Entonces, esperamos que ahora eso se pueda aclarar mejor. Hoy por la mañana el acuerdo será escuchado por el Congreso y ahí se va a decidir si le he retirado el fuero al doctor Quijano, como en su momento lo ha solicitado. ¿Qué espera entonces? ¿Cómo será en este caso la deliberación? Si hay un acuerdo, ¿será el Congreso en todo caso que va a aprobar este acuerdo? Sí, claro, tiene que ser él. Lo que nosotros esperamos es que cuando se demuestre esto que yo le estoy diciendo a usted, que el video no hay tal video y que en el decir del video no hay un elemento para considerar un delito, entonces queremos que ya todas las fracciones en pleno, cuando lo vean claramente de qué estamos hablando, se van a dar cuenta que realmente no hay mérito, no hay indicio, no hay prueba para que esto se pueda, para que se le pueda desaforar al doctor Quijano. En un principio, cuando se dieron a conocer negociaciones, no solo de, en este caso que se involucraba el doctor Quijano, salió involucrado también el actual alcalde Ernesto Mason, salió también el caso conocido del ex ministro de Gobernación, así brevemente, ¿por qué el doctor Norma Quijano sí tiene, digamos, esa ponderancia de la cual estamos hablando este día para hacer tratado y por qué los otros casos no? La fiscalía dentro de lo que mandó, mandó un montón de pruebas que no eran pertinentes, pero le permite a uno hacerse una idea de las cosas. La fiscalía manda la prueba de los funcionarios del FMLN que hacen ese acuerdo, y ahí sí creo yo que hubo fraude, un acuerdo para que violentaran a los posibles votantes de ARENA en la primera vuelta. Y luego saca otras, unas grabaciones de 2016, hay que recordar que el caso que estamos viendo es el 2014, presenta una grabación telefónica del 2016, que explica en reuniones de funcionarios del gobierno de Sánchez Seren con Pandillero, porque no tiene nada que ver el doctor Quijano, y presenta después otros videos del 2015, donde el doctor Quijano ya no era candidato presidencial y no tiene nada que ver en todo esto. Entonces, aún los miembros de ARENA que salen en algunos de estos videos, no tienen relación con el doctor Quijano, porque es que lo que la fiscalía ha querido construir es que Norman era como el jefe del gran grupo de ARENA haciendo los acuerdos con la pandilla, y eso no es así. Probablemente, si se hicieron esas conversaciones, tienen otro canal, pero la fiscalía no ha acusado a ese canal, y no sé por qué, pero no es Norman. Es decir, el punto, Norman tiene una acción específica en esa reunión, y eso es todo lo que hay. ¿Y esa mención que se escucha en el video de los 100 millones de dólares? En los 100 millones se refieren a que en el gobierno del presidente Funes había una asignación presupuestaria de 100 millones que no se usó, y en el plan de gobierno de Norman hablaba de que se iba a crear una partida presupuestaria para dedicar recursos a los municipios afectados por la pandilla para que estos municipios pudieran hacer trabajo de prevención social. Eso fue lo que se hizo. Se solicitó, y fue una solicitud que también hizo el fiscal especial de antejuicio a la Fiscalía General de la República, que como la fiscalía decía, que esta declaración de enero 17 del 2020 era una ampliación, y se amplía lo que ya se declaró. No se cambia la versión de lo que se declaró anteriormente. Y entonces solicitamos que se enviaran anteriormente, porque tenía que examinarse la génesis de esta ampliación de enero 2020, y resulta que es diferente la versión presentada en 2016, cuando la fiscalía negoció el criterio de oportunidad a la declaración de enero de este año. Y la fiscalía solo fundamenta la solicitud de desafuero tomando aisladamente la declaración de enero 2020. No existen esos videos. Es decir, si nos mantenemos simplemente a nivel de un tuit, si nos mantenemos simplemente a postear en redes sociales una frase, obviamente podemos decir lo que sea sin ningún fundamento, pero si lo que presentó la fiscalía no acredita en ninguna forma que el entonces candidato presidencial, hoy diputado Quijano, haya cometido fraude electoral o haya cometido agrupaciones ilícitas. Porque basta leer las disposiciones legales y vemos que no se probó que el diputado Quijano haya pagado porque votaran por él. No les prometió ningún beneficio personal o particular, dice la ley. Tampoco se trata de que él financió agrupaciones criminales. No se trata simplemente de que él promovió la permanencia de agrupaciones criminales. Es decir, no hay ningún elemento que fundamente el que esto pase a tribunales. Salvador, según la titularidad, al mínimo tras nuevas restricciones, se cierran más cadenas productivas y no hay circulación de buses. Decreto solo recoge parte de las órdenes de la Sala de lo Constitucional, que sí es parte de la discusión que al inicio del programa pues teníamos con la presencia de los dos abogados. Hoy, acá en el estudio, quiero darle la más cordial bienvenida a don José Alvarado, secretario general del partido Vamos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don José. Y gracias, Ernesto, por esta oportunidad de saludar a todos los salvadoreños y estar en tu prestigioso programa. Bueno, esta cuarentena nos ha venido a cambiar muchas cosas a nosotros. Ahora también lo vemos con su barba, ¿no? A ver, doctor, don José, ¿cuál es la, como partido político, qué postura tiene usted de frente a este nuevo modelo de restricciones que se han planteado para poder contener el COVID-19? ¿Cómo ustedes están examinando esta situación? Sí, nosotros hemos estado dándole seguimiento y acatando todas las disposiciones del Ejecutivo. Sabemos que todo esto se hace en favor de prevenir el contagio y todo eso. Sí entendemos que la parte es crítica porque hay que cuidar a la gente, pero de alguna forma también se tiene que trabajar para el cuidado de que las empresas que generan los empleos y el sustento de cada persona no se terminen, porque esta situación es crítica, digamos, para la mayoría de empresarios y pequeños, grandes como sea, porque es una situación bastante difícil. Sin duda alguna, don José, el COVID-19 ha postergado acontecimientos de diversas índoles alrededor del mundo, ¿no? Las elecciones en algún momento, el tema de llevar a cabo elecciones no ha sido la excepción. ¿Podría el COVID afectar el cronograma electoral en El Salvador? Mira, yo creo que de continuar la situación que tenemos debería tomarse alguna acción porque sabemos de que por hoy todo está parado, digamos, en la parte territorial. Los partidos no están haciendo sus actividades y ya nosotros nos hemos pronunciado en oportunidad, pero vemos de que el resto de partidos tradicionales no lo está viendo de eso, sino que ellos piensan que debe de ir. Y ya se ha pronunciado también en el Tribunal Supremo Electoral que eso tendría que ser la Asamblea Legislativa que dé algún cambio o que se pueda generar algún cambio. De hecho, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral dejaba entrever de que en todo caso es precisamente la Asamblea Legislativa, pero reconoció que cambiar las fechas de las elecciones sería una alternativa para enfrentar un poco el atraso, ¿no? Sí, se nos complica, pero esto va quizás dependiendo cómo vaya haciendo el comportamiento porque ya, por ejemplo, se están dadas las fechas de hacer las internas de los partidos, las elecciones internas, y lo complicado que esto va a ser para todos los partidos, ¿verdad? No sólo para nosotros, sino que todos los partidos llevar a cabo, si eso es para junio, por ejemplo, 28 de junio, eso es difícil. Entonces, esperemos de que haya alguna acción, digamos, si estamos tomando acciones para proteger y ver protección de la gente, podamos tomarlas en este campo. ¿Quiere decir entonces que Vamos está porque se puedan postergar no sólo el calendario, sino que las elecciones mismas? Sí, si nosotros lo hemos pronunciado en esa línea. Ok. El comportamiento político es cambiante, ¿hacia dónde va el partido Vamos hoy con este nuevo escenario y cómo se perfila según lo que podemos tener casi a las puertas de estas elecciones si no se postergan? Mira, nuestra participación, nosotros hemos hablado claramente la posición que tiene Vamos, que es un partido de centro, que vamos por la dignidad de las personas, de los ciudadanos, que eso nos importa. Y eso es bien básico. Nosotros en este proceso que se ha dado desde que empezó la pandemia, nos hemos puesto a las órdenes del Ejecutivo y hemos estado dando propuestas de apoyo a soluciones de las problemáticas que tiene el país. No nos hemos puesto a ser detractores, sino que ver porque yo en la parte, mira, yo a mí, yo estoy en esto, no por lo personal que yo quiero algo para mí. Incluso yo no estoy programado a que voy a correr o voy a estar en campaña o que esto que estoy haciendo ahora de dar la sede, digamos, si la requiere el Ejecutivo, de hacer un centro de acopio en nuestra base para poder presentarlo o llevarlos al Ejecutivo y que se puedan distribuir como empresa. Hemos hecho donaciones, ya casi 100 mil unidades de alimento de los que procesamos, los hemos dispuesto en las manos del Ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? De que definitivamente desde un principio de la crisis nosotros hemos estado en una posición de sumar esfuerzo a la problemática del país, no contrarrestar o hacer conflicto. Si somos claros que en lo que no estamos de acuerdo de lo que vaya haciendo el Ejecutivo, no lo vamos a callar y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos hemos manifestado en contra de eso. Por ejemplo, en el caso de nosotros pedimos transparencia en el uso de los recursos, mayormente que todos son venidos, vendrán por vía de préstamos. Entonces, tiene que las instituciones del país tienen que estar, ojo, atento, y el Ejecutivo con una transparencia para que todos los salvadoreños podamos saber dónde están yendo esos recursos. Y en eso estamos claros, lo demandamos y lo pedimos al Ejecutivo, la transparencia. En este caso de esta crisis es importante, Ernesto, que el gobierno pueda ver cuáles son los rubros donde puede minimizar esos gastos y llevarlos a donde se están requiriendo. Hay gastos de publicidad, hay otra diversidad de gastos que se pueden reducir, porque qué es lo que hace uno en su caso de casa, cae en crisis, pierde el trabajo. Alguien lo primero que hace es decir con cuánto cuento y veo que yo esto tengo, tengo que cortar esto, esto y esto, las cosas secundarias. Y eso tendría que hacerse porque la situación es crítica y será crítica después de salir de esta pandemia, estará en una situación, ya la traíamos y ahora será una peor situación que si no hacemos bien las cosas nos vamos a ver bien super mal. A ver, quiero entender mejor el tema. En lo interno sí ha trazado algunos aspectos relevantes al cronograma de trabajo que como partido tiene. Así es. Ah, no, claro. En primer lugar, la parte territorial. La cortamos inmediatamente haciendo caso a la ley. Porque entiendo que la vena con la cual ustedes nutren o nutren cualquier partido es precisamente el trabajo territorial, ¿no? Y eso pasa sobre todo cuando se trata de un partido nuevo como ustedes, de buscar aquellos mejores elementos, cabildear con aquellos mejores elementos de territorio que les permitan a ustedes nutrir ese ADN para hacer una buena apuesta electoralmente hablando. Lo conversábamos anteriormente de personas que están interesadas de participar en política con un rostro más fresco, más nuevo, más novedoso y que de alguna manera viene un poco a sustentar la tesis de ese relevo generacional que necesitamos de políticos en el país. Realmente es un impacto. Nosotros hemos tenido ya supuestamente algunos candidatos que han estado de interés, por ejemplo, de la diáspora. Y me dicen en esta situación, ayer me hablaba con uno y me dice, yo he estado bien motivado, pero en esta situación yo estoy por la familia, me ha encerrado, que me esté quieto. Muchos de ellos están pasando, pero se ha parado la parte territorial, pero la posición nuestra, Villarredes y todo está haciendo y estamos llegando y hay mucha gente que se está sumando con nosotros en este momento crítico. Porque, mira, nosotros la situación que tiene el país no la buscamos utilizar como una bandera política, sino que nos hemos desprendido quizás de la parte política del partido y hacer propaganda y todo eso, mediática, digamos, sino que lo hemos buscado directamente estar presente. ¿Cómo así? Con donaciones, con cosas que van directamente a la población. Como partido viene, la gente nos llama, hay necesidades. Mira, yo quisiera poderles suplir a todos y se los digo a aquellos que se nos han pronunciado que tienen necesidades, estamos llegando a ciertos lugares del país, mandándoles los paquetes, haciendo algo, pero que no podemos, no tenemos recursos. Yo quisiera, mi corazón está para poder hacer mucho por la gente, pero tenemos limitaciones en esa parte y yo quiero que me comprendan todos aquellos que han solicitado, vamos, el apoyo de alguna forma alimentaria o lo que sea. Ok, sin duda alguna es algo inoxerable, inexorable, perdón, el hecho de que no se puede evitar en un país como el nuestro que política y electoralmente hablando todos nos conocemos y ahí es donde está, digamos, el reto de los partidos políticos, encontrar rostros nuevos y rostros que de alguna manera representen esa diversidad de sectores que nutre una sociedad como la nuestra. Esa es la parte. La diapora es indispensable, ¿no? Ah, no, claro, y esa es la parte, el trabajo mayor que hemos tenido nosotros y venimos haciendo es seleccionar a los mejores. Porque yo en esta parte, y hablo directamente aquí, te lo puedo decir a ti, que yo quizás, yo tenía opciones de poder irme del país en este tiempo, pero no me he ido y estoy aquí, estoy en el campo, en la agricultura, en todo lo que estoy haciendo porque amo a la gente de este país y como en algún momento lo dije y lo voy a repetir ahora, lo estamos haciendo en donaciones, casi 100 mil unidades de alimento que hemos dado y sigo aquí porque amo a esta gente y estaré aquí hasta el infinito y más allá porque realmente amo a mi gente. Yo no estoy aquí porque estoy queriendo ser un diputado o hacer algo, no estoy por eso. O por un salario, ¿no? O por un salario, no, no, si esto cuesta, y quiero mencionarlos a todos, todo lo que estamos haciendo hasta el día de ahora no es que tenemos donaciones, no es que tenemos, no, mira, tenemos voluntariado, hay gente que tiene la pasión y cuando yo me encuentro a esas personas, son parte de mi equipo, porque a todos nos está costando, a mí me toca poner recursos. Hay maquinarias fuertes territorialmente como Arena, FMLN, y no digamos ahora nuevas ideas, ¿no? gana territorialmente hablando. ¿Cómo van a enfrentar esos estamentos partidarios territorialmente hablando? Yo creo que va a haber mucho, muchas personas hoy en este tiempo que hagan un análisis minucioso de los partidos, ya lo hemos visto en algunos que se ponen a hacer algún tipo de encuestas o algo, personales, de que hay gente que está haciendo una evaluación de la clase política y la posición que siempre, antes, antes y hoy, ha tenido, vamos, y es, y muchos se pronuncian que es la fuerza, digamos, el partido político, que es una opción a todo lo que estamos viviendo. Don Josué, le agradezco muchísimo que me haya acompañado en medio de esta cuarentena, ahora más restrictiva, de la cual pues esperamos tener el mejor resultado, aguantémonos estos 15 días y logremos salir adelante, desde luego ya después, con un programa que nos permita ir adaptándonos de nuevo a esa libertad que necesitamos. Gracias por haberme acompañado. Bendiciones para todos y que el Señor guarde a nuestro país. Así es, en efecto, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy, como siempre, muy agradecidos de que ustedes estén acompañándonos desde muy tempranas horas de la mañana, por supuesto, con buena e inmediata información como le estamos dando a través de nuestros equipos y, por supuesto, los análisis de temas importantes como los que hemos tenido esta mañana. Me siento muy a gusto. Ahí está una imagen de cómo está el Salvador del Mundo en tiempo real a esta hora. Hay una poca afluencia de vehículos, como ustedes pueden apreciar, de esta imagen real que tenemos gracias a este sistema de cobertura de imágenes. Vámonos entonces a ver cómo está el Boulevard, el Boulevard Los Héroes. No sé si lo podemos tener. Bueno, tenemos allá el Boulevard Constitución. También tenemos el Boulevard, el Boulevard del Ejército, por ejemplo. Tenemos ahí, creo que no sé si están activas, pero ahí está. Ahí pueden ustedes apreciar cómo están las principales carreteras del Chorro, los Chorros. Ahí están los Chorros. La Avenida Jerusalén también. Bueno, así está. Tenemos ahí un poco de latitud en la conexión, pero esa era parte de lo que está pasando en nuestra calle. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¡Gracias! 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 Gracias.